Música Estamos en esta primera jornada de nuestro seminario de debate José Fernando Olivos coordinó el proyecto y estamos muy contentos de que estén acá con nosotros porque estamos bien enlazados por vía web entonces estamos grabando esto así que va a ser interesante todo lo que podamos tener acá hoy día las reflexiones que vamos a tener que van a poder ser explicadas por las redes En relación a los acuerdos generales la idea de que cultura es algo aprendido diferente de naturaleza, ¿verdad? es la idea más básica de cultura la cultura se opone o es distinta de la naturaleza tiene que ver con aprendido, no se relaciona con el instinto el instinto es parte de la naturaleza la cultura es conectiva o social no es un asunto individual se llama la arbitrariedad de la cultura es decir, como no nace de la naturaleza la respuesta que dan los diferentes grupos humanos a necesidades, situaciones, metas depende de lo que ellos han creado y va a ser diferente de un grupo hay contextos sociales con impacto en el bienestar individual y un correlato en salud por ejemplo, todo lo que implica exclusión social tiene un impacto psicosocial y también obviamente un impacto material si hablamos de pobreza es obviamente hay un momento componente de menor acceso en varios sentidos dietas, servicios, etc. Desde el punto de vista de la semiótica no existe un resultado, un producto estable es decir, que no se modifica que tiene siempre el mismo contenido porque el contenido, el significado es producto de una generación de sentido conjunta tanto de quien produjo el producto como de quien lo recibe y lo interpreta de manera que el objeto que existe el objeto cultural que circula en la cultura en la sociedad va a cambiar permanentemente La idea es que hay una secuencia desde, digamos, fines de los 70 hasta ahora mismo en Girón-Quilca en la cual se han dado estos esfuerzos por el cambio social en lo que corresponde a la creatividad artística el contexto del grupo Huayco es, como acabo de mencionar fines de los 70 estaba flotada en el ambiente la energía que tenía que ver con la contracultura en el ejemplo la contracultura norteamericana que sabemos que fue mayo 68, global no solamente en Norteamérica pero tuvo, digamos la movida barranquina que es la que voy a hablar esta idea de taller Huayco pero aparte de la movida barranquina tenía mucha influencia de esta contracultura norteamericana en un sitio de gran teatro la memoria lo que busca es recoger obras artísticas de distintos trabajadores de arte que hayan tocado en su trabajo el tema de los 20 años de la violencia política la reflexión sobre cómo se abordan los derechos humanos en esta sociedad peruana Huaycaña es una palabra que he hecho que significa estoy pensando estoy recordando y el grupo el año pasado cumplió 40 años de trabajo yo creo que esta vida larga se debe a que hemos incentivado las diferencias entre nosotros la particularidad la individualidad una experiencia que se llamó Perra Habla fueron unos afiches que crearon en casi toda la ciudad el texto decía algo así como si te dicen perra tienes razón porque te pusiste una palabra muy corta y tradicionera no? pues la verdad fue a ser principal y había dos bajadas una que decía si dos chicos comentan que eres una perra está en lo correcto porque estuviste calentando a uno de ellos o quizás a los dos y había una tercera que decía si tu ex dice que eres una perra tiene derecho porque está oído porque lo dejaste este afiches que intentaba poner en la suñera una realidad cotidiana y que a veces su misma familia todo el mundo te lo dice con mucha más tranquilidad descontextualizado de sus espacios habituales y puesto en un formato diferente de pronto podía mostrar algo de la violencia que conlleva a lo que está en nuestra este proyecto se ejecuta desarrolla dentro del Instituto de Estudios de Salud de Socialidad de Desarrollo Humano y un poco salió por la necesidad de hacer algo más en cuanto a la investigación que es lo que se hacía en el instituto en tres poblaciones específicas afectadas todas por el VIH y que son las personas antiguas como VIH precisamente las comunidades o poblaciones no heterosexuales y las trabajadoras sexuales y yo siento que desde el activismo cultural hay una posibilidad de comunicar esa acción colectiva eso que llamamos derechos humanos derechos de las mujeres de derechos de la disidencia sexual de trabajadoras sexuales de comunicar esa conciencia de derechos con un lenguaje que va a mirar inconsciente que apena a la subjetividad uno de los principales motores de cambio en el país es justamente los producidos desde la migración los últimos 70 años en el Perú han sido transformados no por partidos políticos sino principalmente por un hecho social que es la transformación desde la migración pensar el país de otra manera nos impide entender estos procesos que es representar o sea podríamos ahorita traer una clase de seriótica o qué se yo y no es la idea pero creo que en el arte ha habido una tendencia por representar y creo que ahora justamente imagino que ahora el asunto de las redes y el asunto de la comunicación y el asunto de la vida privada de la gente expuesta y la necesidad de exponer nuestra vida privada y de contarnos lo que nos está sucediendo en el Facebook o en el Twitter en todos lados en el blog y nos está llamando a presentarnos más que a representarnos para aprovechar las oportunidades a que que es el primero por eso las lógicas de toda esta gente de todos estos jóvenes que están participando en Facebook y tener en cuenta que además cualquier tipo de escenario aparentemente positivo volverá a ser nuestra contra de no de finalmente es un suerte no solo es un río revuerto se lo llamó es la tormenta perfecta cualquier cosa puede suceder ahí muchas gracias muchas gracias